En medio de la asistencia masiva de simpatizantes y dirigentes políticos, el partido de la U, en cabeza del senador José David Name, ratificó el apoyo a las candidaturas de Jaime Pumarejo y Elsa Noguera a la Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico, respectivamente. Recordó que en su momento respaldó a Elsa Noguera cuando aspiró a la Alcaldía de Barranquilla y que ahora la está ayudando para que la reconozcan en los municipios. José David Name aseguró que respalda a 14 candidatos a la Alcaldía de los municipios del departamento del Atlántico, esperando ganar por lo menos nueve de ellas.